Hola, mis queridos y queridas estudiantes de octavo básico del Colegio Tremel. Como siempre les habla la profe Pauli y les envío un gran abrazo, un beso gigantesco. Espero que se encuentren bien en sus casitas. Y el video del día de hoy corresponde al último video de esta unidad temática en la que nos encontramos desde hace unas actividades anteriores. Y tiene dos funciones. La primera es que nosotros vamos a hacer una pequeña síntesis de todo lo que hemos visto hasta el momento. Y además voy a aprovechar de explicarles la actividad que ustedes tienen que desarrollar y que corresponde a la actividad de cierre de la unidad didáctica en la que nosotros nos encontramos. En primer lugar, quiero mencionarles que la actividad que ustedes tienen que hacer es la de completar un mapa conceptual. ¿Y cómo ustedes van a completar ese mapa conceptual? Con la información que ustedes han logrado recabar a partir de los videos explicativos que hemos subido, de las fuentes que ustedes han leído, de lo que ustedes han investigado. Y también esta pequeña síntesis, este pequeño resumen les va a servir para poder completar este esquema que ustedes tienen que completar en la guía que aparece publicada en el aula virtual. Primero, recordar que nosotros nos encontramos abordando una época que se llama la época moderna, ¿cierto? Y es una época que se extiende desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Y los acontecimientos que marcan el inicio y el término de esta época son, recuerden, 1492, comienza la época moderna con el Encuentro de América y en el año 1789 finaliza la época moderna con la Revolución Francesa. Dentro de las características de la época moderna hay una que tenemos que mencionar que es sumamente fundamental y es el cambio de la visión del ser humano que se tiene durante este periodo. Durante la época medieval, recuerdan, nosotros teníamos una visión teocéntrica. En cambio, durante la época moderna, dentro de los múltiples acontecimientos de esta época moderna, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el surgimiento del humanismo y el renacimiento. Y como ustedes pueden ver en la imagen que les estoy mostrando, esta es la imagen del hombre de Vitruvio, que es la obra de Leonardo da Vinci. Este humanismo y renacimiento es una época de ruptura con el oscurantismo medieval que hablábamos hace un rato atrás, un periodo de renovación de las artes, de la letra, de acercamiento a los clásicos. Recuerden que los humanistas buscan a los griegos y a los romanos a partir de sus textos, buscan ahí el conocimiento, se utiliza la razón, entre otras tantas cosas que son propias del humanismo y del renacimiento. Otro de los acontecimientos de esta época es la aparición de la imprenta. Nosotros vimos a Johannes Gutenberg y la importancia de la imprenta. En la imagen que aparece ahí, se habla de la aparición de la imprenta en los primeros lugares dentro del continente europeo. Bueno, y la aparición de la imprenta es fundamental. Recuerden que permitió el acceso a los libros a aquellas personas que antes no tenían el acceso al conocimiento. Se permite la difusión del conocimiento y es fundamental porque, como habíamos hablado en videos anteriores, el poder y el conocimiento estaban concentrados en manos de muy pocas personas. Y ahora, gracias a la imprenta y a la multiplicación de los textos, se va a poder desarrollar esta difusión del conocimiento en un periodo tan importante como es esta época renacentista, ¿cierto? Y otro de los tantos acontecimientos de la época moderna es lo que se conoce como el desarrollo científico. Y el desarrollo científico, ustedes saben que va a ser sumamente importante porque produjo cambios en distintos ámbitos dentro de la época moderna, desde la ciencia, la cultura, creció la confianza en el ser humano, en sus propias capacidades de poder transformar el mundo, surge una nueva concepción de naturaleza y la imagen que ustedes observan ahí, esta revolución que es el paso desde una teoría geocéntrica a otra heliocéntrica, ¿ya? Les envío un abrazo.